Buenos días, ¿Cómo estás? Qué bueno que amaneces con Radio Mujer. Yo sé que desde hace un buen rato estás despierta, activa, y que hoy, bueno, al escuchar Radio Mujer, ahí vas caminando por tu día, caminando por tus actividades y una rutina de lunes. Espero que toda la semana sea muy buena para ti. Estamos comenzando nuestro programa Club de Mamás. En él vamos a aprender el día de hoy sobre nutrición y en particular sobre aquello que nos gusta tanto y que es lo dulcecito, la comida dulcecita, el dulce sabor de aprender de lo dulce, porque hoy nuestra clase tiene que ver con entender por qué nos gusta lo dulce, qué tantos alimentos consumimos que son dulces, y este dulzor, ¿De dónde viene? Cuando partes una naranja y tomas su jugo y entra tu boca y en tu lengua, inmediatamente responden estas papilas gustativas, hay algo rico, ¿Sí? Lo relacionamos incluso con la infancia, todo aquello dulce. Pero, ¿Qué sucede cuando es una dona cubierta de chocolate con chispitas de colores? También es dulce, pero es diferente. Ese, esa azúcar, esa glucosa que entra en nuestro cuerpo, de la que nos han hablado los nutriólogos, los endocrinólogos, que nos asustan con el tema de la diabetes, ¿Verdad? Con todo lo que genéticamente también venimos cargando como mexicanos. Creo que hoy vamos a aprender bastante porque la clase es de nutrición, como todos los lunes aquí en el programa. Será nuestra maestra Griselda Jiménez. Yo te invito a que desde este momento, además de que tengas tu radio a muy buen volumen para que la información te llegue directo, le platiques a tus amigas, les mandes ahorita un mensaje, un WhatsApp, oigan, ahorita va a empezar un programa y en él vamos a aprender acerca de lo dulce. Hay quienes, al ponerse a dieta, pues saben que lo primero que deben dejar son los alimentos que son dulces. Pero no todos, porque nosotros vivimos también de eso, nuestro cerebro necesita glucosa para trabajar. Entonces, ¿Cuáles son los sustitutos que utilizaremos para el azúcar? Para esa azúcar que nos dicen, ya no hay que consumir, esa que es blanca, esa que compramos y que le ponemos cucharadas, esa que nos dicen que por un refresco son como 8 o 10 cucharadas que contienen estas bebidas que tanto consumimos en países como el nuestro. Saludo a todas las mamás mexicanas, también a las mamás en el extranjero que nos sintonizan por internet. Y les recuerdo que nos pueden mandar sus mensajes para que nos digan, en el tema del dulce, ¿Cómo están acostumbrando a sus hijos? Porque ahorita podemos hablar de nuestros hábitos, pero lo importante es que toda esta información la vamos a llevar a través de una nueva generación que son nuestros hijos. Ellos aprenden de nuestros hábitos. Si en la casa compramos pan dulce, por ejemplo, pues ellos van a aprender y van a asociar además ese panecito con su leche, con su café, con su refresco, lo van a asociar como algo bueno, como algo que sucede en mi casa cuando me quieren. Y por supuesto que crecemos y no vemos mal tomarnos un refresco o comernos un pan dulce. No lo vemos mal porque decimos en mi casa lo hemos hecho y además es cuando más rico te sabe, cuando estás platicando el chisme del día ahí con tu mamá, cuando estás con tus hermanos. Entonces, ¿Cómo estás asociando tú ahora para tus hijos el consumo del azúcar o los cuidas ya? O digamos que le pones menos azúcar al agua endulzada o ya no utilizas azúcar blanca. ¿Qué utilizas? ¿Te ha sido por la miel, por el azúcar moreno? ¿Has eliminado de los licuados estos con chocolate, estas cucharadas de azúcar y ahora has puesto, no sé, dátiles, pasitas? ¿Con qué otra cosa podemos endulzar? Porque hoy hablamos de ello las mamás y te damos la bienvenida por mensajes de WhatsApp para que nos digas tú qué haces con respecto al azúcar, ¿Qué quieres saber incluso hoy para que sea una pregunta a nuestra invitada? Envíanos tu mensaje al número de celular 333-822-3208. Lo maravilloso de estas aplicaciones como WhatsApp es que no importa en qué parte del mundo estés, nos puedes enviar tu mensaje 333-822-3208. Y claro, está Internet que nos conecta por nuestra plataforma www.radiomujer.com.mx en Radio Mujer que nos escuchas aquí en AM en el 1040, el sexto sentido de la radio. Somos la primera y seguiremos siendo la única. Bienvenidos a todos los que por más de 20 años nos han escuchado y siguen aquí aprendiendo con nosotros. Tenemos por supuesto nuestro Facebook que es Mujer el sexto sentido y nuestro Twitter Radio Mujer 1040. Les saludo a las mamás de Austin que nos sintonizan. Bienvenidas a todos ustedes y ya comenzamos por supuesto a recibir todas sus preguntas. También está nuestro Facebook de Club de Mamás que les agradezco siempre activas ustedes. Ayer estuvimos compartiendo acerca de, bueno, muchas familias se reúnen por el Super Bowl y entonces algunas recetas. Hablando del azúcar, fíjate que sobre todo en Estados Unidos se utiliza mucho, pues los domingos, no solo los domingos de Super Bowl, el barbecue, ¿sí? Hacer su carne, su barbecue, así le llaman, ¿no? Aquí en México incluso también hay unas zonas en el norte donde pues es la cerveza y la carne, ¿no? Pero aderezada con estas salsas. ¿Sabes qué? Estas salsas barbecue, como lo es la salsa ketchup y como lo hemos aprendido en los programas de cocina, como el que tenemos aquí en Radio Mujer a las 11 con Leti de Huerta. Su mayor contenido es azúcar, ¿sí? Sabe riquísimo, sabe como a horneado, como a ahumado, pero tiene altas cantidades de azúcar. Por eso a los niños les encanta. Por eso a los adultos les encantan las costillitas a la barbecue, porque son dulces. Ahora, tú podrías preparar la próxima vez que vayan a tener una reunión así, tu propia salsa en casa. Ayer compartimos esto, muchas otras cosas por nuestro Facebook de Club de Mamás. Acompáñanos, después de esta pausa comercial conocerás a Griselda Jiménez, que dirige aquí una clínica llamada Body Santé y que además de sus pacientes, informa a través de la radio aquí con nosotros sobre estos temas. Y hoy es el dulce nuestro tema en este lunes. Bienvenidos todos, está Toño Orejel en Controles de Audio, está Don Ají Castro, productora de este espacio, con Jéssica en los teléfonos, Jéssica Orozco y César Paz en las imágenes. Para que nos visites también en internet. Yo soy Claudia Caballero, buenos días. Estamos iniciando la semana contigo en Radio Mujer. Buenos días, seguimos, o mejor dicho, iniciamos la clase. Griselda Jiménez nos explica cómo hay un dulce sabor en aprender de lo dulce. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, aquí en febrero, el mes del amor, del dulce amor. Entonces, bueno, ya que estamos en esa parte romántica del año y que relacionamos mucho la parte amorosa con lo dulce, pues vamos a aprovechar el mes de febrero y nuestra clase de este día de nutrición para hablar del azúcar, ¿sí? Pero quiero empezar hablando ahora sí que toda esa parte trasfondo que tiene el que liguemos el azúcar con la parte emocional, el que nuestros neurotransmisores y nuestro sistema nervioso, pues realmente se siente bien cuando consume azúcar y esa parte fisiológica por la cual sí nos gusta el azúcar, ¿no? Porque a veces hablamos del azúcar y hablamos como si fuera el veneno blanco, como si fuera el enemigo, ¿no? Y bueno, pues tiene su lado malo, que lo vamos a platicar obviamente en el transcurso del programa, pero pues también hay que entender por qué a nuestro cuerpo sí le agrada, por qué lo ligamos con esa parte emocional amorosa, porque créanme que ese asunto de que nos demos chocolates en el mes de febrero no es nada más mercadotecnia, la mercadotecnia sabe por qué nos damos chocolates y por qué nos gusta darnos chocolates y tampoco es por puro romanticismo o cursilería que nos digamos entre el enamorado y nosotros terroncito de azúcar, bomboncito, ¿no? Todas esas cosas románticas relacionadas con el azúcar que nos decimos a manera de manifestación de amor. O bien tampoco es solamente cosa de casualidad que las tarjetas del 14 de febrero digan cosas como tus dulces besos me fascinan o me enloquecen, ¿no? Son cosas que realmente no estás. Sabes a chocolate. ¡Claro! ¿No? Todo ese tipo de cosas realmente nos las creemos y las llegamos a sentir y tienen una razón fisiológica y es por eso que a veces nos es tan difícil desapegarnos a los sabores dulces y por eso muchas veces cuando nos ponemos a dieta en el sentido de cambiar nuestra manera de alimentarnos y nos dicen no azúcar, bueno, pues para nosotros significa o se traduce como no manifestaciones de amor y es ahí donde febrero, después del mes de los propósitos, después de enero, pues febrero lleva como a decirnos no, pues si es el mes del amor, es el mes de los dulces. Bueno, yo quiero platicarles un poquito de las razones por las cuales nosotros aceptamos mejor el sabor dulce. Fíjense que hay dos fundamentos principalmente estudiados. Uno de ellos es, nos gusta más lo dulce que lo amargo porque el dulce es la fuente que nos provee principalmente de energía. Los hidratos de carbono, que es como se llama nutricionalmente en cuestión de macronutrimentos, a todo aquello que nos provee rápidamente moléculas que se van a convertir en glucosa en nuestra sangre en un mediano, largo o corto plazo, nos provee de energía principalmente. Es decir, es la fuente principal con la cual nos movemos. Por lo tanto, nuestro cuerpo en su sabiduría de que vamos a necesitarla para hacer nuestras actividades nos hace que nos guste el sabor dulce. Y nos gusta menos el sabor amargo o el sabor ácido, sobre todo al inicio de nuestra vida, por puro instinto. ¿Por qué? Porque si nosotros relacionamos o nos damos cuenta, a veces el sabor de algo que puede intoxicarnos o envenenarnos es justamente el sabor ácido o el sabor amargo. Entonces, por instinto, nos gusta lo dulce por cuestiones de sobrevivencia. Y no nos gusta lo amargo y lo ácido a nuestras primeras etapas de vida porque puede significar peligro o algún riesgo para nuestro cuerpo o envenenamiento. Esa es la parte como instintiva. Pero ahora está la parte emocional y la manera en la que nos hemos relacionado con los sabores dulces desde el inicio de nuestra vida. El sabor de la leche materna es dulce. Para las mamás, que me imagino que sí la han probado, sabrán que justamente se siente dulce a la boca. Y si no nos proveen de leche materna, nos proveen de una leche que también es dulce. Tiene galactosa y al final de cuentas la galactosa no es otra cosa más que un tipo de azúcar, un tipo de hidratos de carbono. Por lo tanto, el sabor de la leche es dulce. El sabor de nuestro primer alimento ingerido es dulce. Y ese primer alimento no solamente es el alimento que nos provee de energía. También, a través de la leche, nuestra madre nos provee afecto, cariño, contención, seguridad. Y es por eso que emocionalmente ligamos a los alimentos dulces con cariño, afecto, contención, seguridad. Y además de todo esto, nuestro cerebro trabaja en conjunto con el sistema nervioso central, por supuesto, para generarnos sensaciones placenteras cuando consumimos alimentos ricos en hidratos de carbono. Porque si ya hablábamos de esas dos razones principales por las cuales nos gusta, ya sea la de sobrevivencia fisiológica o bien la emocional, pues nuestro cuerpo sabe que necesitamos el azúcar, que nos provee de energía y que además hemos tenido una relación afectiva, gustosa por parte de nuestra madre, que nos ha dado seguridad, afecto y esa contención. Entonces, nos genera sensación de placer. No sé si se acuerden, hace dos meses, por ahí en el mes de diciembre del año pasado, estuvimos platicando de los neurotransmisores. Vamos a retomar un poquito, pero yo les recomiendo que lo busque, que entre al canal y busque ese programa, si es que le llama la atención conocer por qué o qué sensaciones y estados de ánimo nos llega a generar el alimento. Por su parte, los alimentos dulces nos ocasionan o nos ayudan a producir serotonina, dopamina y adrenalina. Estos tres neurotransmisores nos hacen sentir alegres, tranquilos, estables, contentos, con energía, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros relacionamos a los alimentos dulces con esas mismas sensaciones en nuestro cuerpo. Y lo malo de este asunto, porque todo eso parece ser algo muy bueno, ¿no? O sea, es como de, ok, entonces sí necesito consumir azúcares, definitivamente. Pero lo malo de todo esto es que parece ser que la industria de los alimentos se dio cuenta antes que nosotros de todo esto que nos ocasionaba emocional, neurológicamente y fisiológicamente el azúcar o los hidratos de carbono en nuestro cuerpo. Y para fines comerciales, ellos se fueron a hacerlo de la siguiente manera. Ok, vamos a industrializar los azúcares. ¿Por qué? Porque un azúcar industrializado provee mayor dulzor a la boca, es decir, ese... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Ya tenemos la fructosa por parte de la fruta, de hecho es una de las fuentes de azúcar más naturales que podemos obtener, por ejemplo, si nosotros hacemos un licuado a nuestros hijos en la mañana y le ponemos cacao, le ponemos la leche, que ya quedamos, que la leche ya tiene fuentes de azúcares y le añadimos un dátil, el dátil es una fruta, por lo tanto el tipo de azúcar que trae es fructosa y nos va a dar otro tipo de azúcar y nos va a dar dulzor y puede ser apetecible sin mandar como bombas de azúcar al torrente sanguíneo, eso es algo muy importante hablar cuando hablamos de azúcares la parte negativa que tienen los azúcares a nivel fisiológico es cuando mandamos en cantidades fuertes y rápidas es decir, cuando esas moléculas se digieren rápidamente y pasan ya al torrente sanguíneo es cuando podemos dañar más fácil a nuestros órganos y además lo acidificamos fíjese este punto bien importante, a lo mejor ahorita he escuchado mucho de las dietas alcalinas y de que tenemos que comer alimentos que nos ayudan a alcalinizarnos, bueno es que no es algo nuevo en realidad pero si es verdad que actualmente estamos consumiendo cosas más refinadas y entre más refinados sean los alimentos, entre más refinados sean los azúcares más nos van a acidificar nuestro cuerpo y el problema es que nuestro cuerpo cuando nuestras células están más acidificadas son más propensas a enfermarse vamos a poner un ejemplo con el caso del calcio si nuestro cuerpo tiene un problema de acidez hablando de acidez no solamente a nivel gástrico sino que está acidificado porque estamos consumiendo demasiados azúcares o alimentos refinados nuestro cuerpo busca siempre el balance, busca el equilibrio y para esto va a empezar a donar algunos minerales para lograr equilibrar su pH para lograr buscar como alcalinizarlo un poco y el calcio es uno de esos minerales que pueden estar siendo donados para que se logre el equilibrio en el pH lo cual puede llevar a problemas de calcificación y hay mujeres, es muy típico nuestro género que por supuesto por condiciones hormonales ya acercándonos a la menopausia bueno pues dejamos de calcificar también nuestros huesos pero si durante nuestra vida estuvimos descalcificando nuestros huesos para lograr el equilibrio entonces somos más propensas a problemas de osteoporosis fíjense como el asunto entonces es sobre las cantidades y las calidades vamos a pensar entonces que sería buscar calidad en los azúcares buscar calidad en los azúcares es buscarlos de la manera natural si me voy a comer fuentes de hidratos de carbono por medio de los cereales entonces me voy a comer un cereal que no esté tan refinado cuando ya hacemos, por ejemplo, cuando hacemos un sushi en casa nosotros observamos como es el arroz es un arroz que prácticamente se puede hacer como apalmazar esto es porque ya no tiene fibra y este tipo de hidrato de carbono va a desdoblarse rápido es decir, va a digerirse rápido y se va a convertir rápidamente en azúcar en nuestra sangre y nos puede generar problemas en la glucosa a nivel ya sanguíneo muy bien, muchas gracias por todos sus mensajes por el whatsapp, los leeremos regresando a la pausa comercial estás en Club de Mamás de Radio Mujer hoy lunes de notición bien, vamos con sus preguntas que llegan siempre aquí a los teléfonos en cabina también nos puedes marcar vía telefónica hacer una llamada desde donde tú quieras aquí a la cabina te contesta Jessica el número es el 3122-1190 este es muy fácil 3122-1190 ¿sale? aquí leo los whatsapp que llegan dice, creo que tengo acidez ahorita que estaba hablando la nutrióloga de este tema fíjate, estábamos hablando de lo dulce y después se fue a hablar de lo ácido pero de lo ácido en el cuerpo pero puede generarlo también si consumes demasiados azúcares refinados puede estarte generando problemas de acidez en tu estómago y en tu intestino acuérdate que tu intestino y todo tu aparato digestivo está súper conectado es decir, está lleno de tus defensas ahí tenemos toda una fauna porque acuérdense que realmente no son flores sino que son unos bichitos que nos ayudan a protegernos y a defendernos en el caso en el que llegara algún agente patógeno y muchas veces cuando consumimos demasiados alimentos azucarados logramos elevar la acidez en nuestro aparato digestivo y puede estar ocasionándole la muerte a toda esta gama de guerreros que nos pueden defender en cuestión de enfermedades entonces también es importante por cuestiones digestivas bájale un poquito a los azúcares refinados intenta no añadirlos vete a los azúcares más naturales si ya los estás consumiendo bueno pues entonces ya nada más intenta buscar dentro de los alimentos procesados que puedas estar ingiriendo que no sean altos en azúcar saben esto es un problema tremendo hay muchas maneras de llamarle al azúcar en los listados que vienen en los alimentos industrializados en realidad lo importante es que dejemos de consumir alimentos tan industrializados que los alimentos que estemos ingiriendo no tengan muchos ingredientes y que nosotros seamos más bien quienes los combinemos y preparemos pero si bien ya estás consumiendo alimentos industrializados porque obviamente también no nos vamos a pelear o sea también nos ayudan a hacernos más fácil la vida pues no que busquemos que en la lista de los ingredientes que no vengan diferentes fuentes de azúcares a veces viene como primer ingrediente azúcar segundo ingrediente fructosa tercer ingrediente dextrosa cuarto ingrediente miel y entonces resulta que realmente estás consumiendo pura azúcar ¿no? y pasa lo peor es que pasa con alimentos salados o sea que a veces son muchísimos los ingredientes que vienen en la lista que al final de cuentas son azúcares o pasa con muchos alimentos que vienen con denominaciones light o que te los venden como con empaque de ser ligeros y que realmente son azúcares entonces ahí es donde pensar ¿qué es lo que tenemos que hacer? regresar al alimento más natural nosotros preparar nuestro alimento y combinarlo porque si puede ser la causa que te esté generando un problema de acidez bueno ¿qué sucede con los niños gris en el tema de las recomendaciones tú como nutrióloga que sabes que la mayoría de los que te estamos escuchando tenemos cerca esa responsabilidad ya sea porque estamos a cargo de nuestros hijos o las abuelas de los nietos que estos pequeños comen en casa y estos nuevos hábitos que hay que generar en estas otras generaciones nosotros hacer nuestros cambios pero en estas nuevas generaciones que desde pequeños aprendan a consumir de otra manera las azúcares muy diferente a la que la consumimos nosotros así es y mira aquí es donde esos dos puntos principales de los que hablábamos al inicio del programa entran a veces como mamás decimos ok yo no le doy azúcares refinados en casa pero cuando vamos al dentista al terminar de que le arreglen los dientes le damos la paletita y entonces empezamos a hacer que ellos se liguen a la parte emocional con los azúcares y que como adultos si tengan una dependencia para sentir esas emociones de afecto de confort de protección consumir o refugiarse en los azúcares ¿qué es lo ideal? en cuestión dietética no añadirle azúcar a los alimentos o sea al momento de que si ya lo trae ahí lo consumamos si le vamos a dar un licuado de preferencia no añadirlo con azúcar no lo necesitan los niños necesitan mucha energía entonces ponle fruta ¿sí? que es la fuente una muy buena fuente de azúcar pero tampoco te pases en que le pongas jugo y le pongas fruta y traiga tres o un plátano completo y muchas fresas ya puede ser demasiado también y aquello que era costumbre hábito bueno tradición de darle a los bebés su miel en el biberón hasta había una miel que se convirtió en la miel de los bebés el empaque o la etiqueta traía ahí un bebé o trae todavía pero ya no la compren ya no le pongan esa miel a los biberones de los bebés claro necesitamos hacernos a la idea de que la leche ya trae los azúcares que necesitamos si un niño está alimentado únicamente al seno materno bueno pues no necesitamos darle por supuesto ningún alimento más hasta los seis meses de edad ni siquiera agua pero si ya los estamos metiendo a la alimentación en la lactación pues darle esas fuentes de energía extra y sobre todo empezar a relacionarlos con los alimentos a la manera más natural no añadirle azúcar no añadirle sal no añadirle más sabor el alimento ya tiene el sabor que necesitamos nada más que nosotros hemos perdido esa sensibilidad a los sabores por los excesos acuérdense que nos tienen estudiados y saben que nos gusta sentir y sentir mucho porque la comida es un placer que tiene una conexión impresionante a nivel neuronal y que nos genera esa sensación de bienestar pero el problema es cuando se vuelve nuestra única fuente de placer o bienestar y eso pasa mucho con los azúcares que nos refugiamos en ellos y a veces no nada más es porque mi cuerpo lo necesite como fuente de energía sino que yo lo necesito para apapacharme que yo lo necesito para sentirme amado para sentirme realmente como consolado porque también es parte de lo que hacemos a veces con el azúcar pues aquí lo interesante es que podemos contar todos los lunes en el programa con profesionales como lo es Griselda Jiménez que hoy se suma aquí a los colaboradores de Club de Mamás como cada mes con su programa hoy que fue acerca de lo dulce pero quiero que nos cuentes un poquito de lo que sucede en Bodisante aquí hay una mamá y ya con mucho gusto María le pasé tu mensaje tu solicitud y queja porque parece que y yo los recibo los mails en donde Bodisante tu centro de nutrición pues nos envía las novedades recientemente tuvieron un curso ya vi el de gluten free viene otro y como muchos otros yo les recomiendo a ella y a todas las mamás que reciban de cualquiera de ahora sí que de sus conocidos o desconocidos publicidad que si no la quieren se fijen que los correos hasta abajo así como viene el aviso de privacidad viene una indicación para que si ya no quieres recibir este correo le des clic en ese link que te ponen ahí porque luego lo que uno hace es responderlos y decirle oiga no a mí no me gusta ya no me manden pero son máquinas los que mandan estos newsletters entonces regularmente la gente que dirige los sitios no se da cuenta de quien le está escribiendo pero con mucho gusto y muchas gracias por habernos enviado tu correo ya se lo pasé aquí ya lo tiene nuestra querida gris para que te saquen de esa lista cuéntanos a los que se quieran meter a esa lista de todos los fans de Bodisante ¿cómo les pueden seguir? parte de lo que hacemos bueno es la consulta nutricional que es totalmente personalizada es un plan de alimentación de acuerdo a tus necesidades a tus gustos y por supuesto a tus actividades también y también hacemos talleres talleres en los cuales bueno pues nos metemos a la cocina para poder llevar todas estas recomendaciones en nutrición que a veces damos y que se vuelven como más teóricas convertirlas a algo más práctico que es el alimento a partir de lo que nos nutrimos es el alimento que nos llevamos a la boca y esto se cocina esto se prepara y esto hay que entenderlo porque entonces bueno es parte de lo que hacemos en los talleres mensuales y también está bueno la tienda de alimentos que es la tiendita Santé donde puedes obtener diferentes alimentos en sus versiones más naturales justamente buscando regresar a lo natural regresar a lo nutritivo y regresar a hacernos un poco más conscientes en torno a la buena nutrición y a la buena alimentación si quieren recibir este tipo de correos bueno pueden registrarse en nuestra página que es www.bodysante.com ahí encuentran también toda la información sobre los eventos los talleres sobre las consultas la tienda y bueno ya sea que se agreguen a la lista del boletín o que nos den una revisada ahí en la página a ver si hay algo que les podamos ofrecer hay muchas recetas también deliciosas y muy nutritivas sobre todo ahora que es 14 de febrero bueno hay muchos postres pero postres que nutren porque de eso se trata que el postre sea nutritivo si vamos a llevarnos algo dulce a la boca que nos provee de algo más que solamente energía también que nos provee de nutrición además bueno en todas estas recetas realmente se van a sorprender porque Gris ha utilizado este tipo de digamos que nuevos alimentos que antes no teníamos en la alacena o ni siquiera los encontrábamos en las tiendas la quinoa ¿verdad? fuiste de las primeras revolucionarias que se puso a preparar un montón de cosas con quinoa y si hay alguna de ustedes que la acabe de conocer y que diga pues ya me la presentaron pero no sé cómo usarla pues ahí están un montón de recetas en bodysante.com así es muchas gracias por venir Gris muchas gracias a ustedes bonito inicio de semana pues aquí estamos con los lunes de nutrición espero que no te los pierdas ningún lunes a las 10 de la mañana aquí en Radio Mujer el sexto sentido de la radio ya nos vamos se termina nuestro programa pero sabes cuál sigue el mero mero de la cocina con Leti de Huerta chef que nos dará seguramente recetas deliciosas y mañana nos encontramos tú y yo mañana martes es de educación y tendremos para ti un tema igual de interesante acompáñanos síguenos por nuestro Facebook y quédate en Radio Mujer somos la primera y seguiremos siendo la única nos encuentras aquí en el 1040 de AM y en www.radiomujer.com.mx para que cheques todos nuestros horarios nuestros colaboradores todos los temas que tocamos todo el día